Tengo a entregarte el corazón y a confesar este amor que sentí cuando te conocí Yo creí que serías para mí, no fue así Siento una desesperación, quiero cantarte una canción No hay ninguna manera de saludar este amor, este amor Me desespero sin saber, sin saber lo que voy a hacer A veces pienso hasta en morir, por reír, por reír Tengo a entregarte el corazón y a confesar este amor que sentí cuando te conocí Yo creí que serías para mí, no fue así Siento una desesperación, quiero cantarte una canción De alguna manera de desahogar este amor, este amor Me desespero sin saber, sin saber lo que voy a hacer A veces pienso hasta en morir, por reír, por reír Vengo a entregarte el corazón y a confesar este amor que sentí cuando te conocí Conocí, yo creí que serías para mí, no fue así Música 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 Viniendo de la Aredo, Texas, iba con rumbo a Monterrey En un plan baile de Sabinas, a una muchacha conquisté Me invito a bailar chicano, norteño también tropical Luego me pico muy contenta, contigo yo quiero viajar Música Iremos a bailar bonito, a la ciudad San Nicolás En Monterrey nos compraremos sombrero y botas pa' bailar Dice que en ciudad Guadalupe se baila siempre a todo dar Y los domingos en la fama seguro vamos a gozar Música Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer Si me dejaras hoy Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera Que cada instante pienso en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti, día tras día Yo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ti, día tras día Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer Si me declaras hoy Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera Que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana El mismo y tibio amanecer cada mañana Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento Los dos formamos entre sí, un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Que cuando no te tengo, mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer Si me dejara sol Estoy sintiendo como una espinita aquí en mi corazón Es el recuerdo que nunca se borra de nuestro gran amor Si tú supieras lo mucho que sufro pensando en recordar Que aquel cariño que sentíamos los dos se iba a terminar Si sucediera el milagro de mi vida Y aquello renaciera Tu calmarías el dolor y el sufrimiento Que mi corazón sintiera Ven a mis brazos que te esperan impacientes Y ya nunca te me vayas Pues el dolor y el sufrimiento que yo siento Solo tú lo calmarás Si sucediera el milagro de mi vida Y aquello renacero que aquello renacero Tu calmarías el dolor y el sufrimiento Que mi corazón sintiera Ven a mis brazos que te esperan impacientes Y ya nunca te esperan impacientes Y ya nunca te me vayas Pues el dolor y el sufrimiento que yo siento Solo tú lo calmarás Lo calmarás Lo calmarás Felicidades 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 Te deseamos a ti quinceañera En este día Inolvidable Tus quince años Vestejamos con amor Tu día soñado Por fin ha llegado Todos tus sueños Son ya realizados Te ves hermosa Te ves hermosa Como una rosa Como una estrella Brillas de felicidad Que seas feliz Siempre, siempre, quinceañera Que siempre vivas Tan dichiosa igual que hoy Que seas feliz Siempre, siempre, quinceañera Que siempre vivas Tan dichiosa igual que hoy Todos brindamos Te felicitamos En esta fecha Todo es alegría Bellas canciones Bailan contigo Tus chiambelanes También tus amas De honor Tus invitados Y tus amigos Firman sus nombres En tu álbum Del recuerdo Para que siempre Queden grabados Esos momentos Dentro de tu corazón Que seas feliz Siempre, siempre, quinceañera Que siempre vivas Tan dichiosa igual que hoy Que seas feliz Siempre, siempre, quinceañera Que siempre vivas Tan dichiosa igual que hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de ansiedad, cartero por favor no diga que me vio llorar cuando me dijo que la carta que pido, que la carta que pido nuevamente no llego perdone señor cartero, perdóneme por favor, si lo molesto pidiéndole la carta que tanto espero, usted ha de comprender sabe este señor cartero, un amor que lejos tengo, me prometió mandar una carta y no lo ha hecho, por eso le ruego, ha de perdonar que a diario le esté pidiendo la carta que espero, lleno de ansiedad cartero por favor no diga que me vio llorar cuando me dijo que la carta que pido, que la carta que pido nuevamente no llego que me vio llorar cuando me dijo que la carta que pido, que la carta que pido nuevamente no llego Cuando me encuentro a alguien que gentilmente me habla de ti Pregunta si te quiero y mi respuesta es decir que sí Que eres maravillosa, encantadora, le digo yo Y que si te perdiera como un tonto andaría sin ti Y que si te perdiera como un tonto andaría sin ti Todo es maravilloso, color de rosa lo veo yo En el cielo azul celeste con nubes blancas adornó sol En el sol está radiante y da alegría con su calor Y tú me das la vida, me das tus besos, me das tu amor Me das tus besos, me das tu amor, nena preciosa Me das tu amor, me das tus besos, me das tu amor, nena preciosa Me das tu amor, nena preciosa Cuando me encuentro a alguien que gentilmente me habla de ti Pregunta si te quiero y mi respuesta es decir que sí Que eres maravillosa, encantadora, le digo yo Y que si te perdiera como un tonto andaría sin ti Y que si te perdiera como un tonto andaría sin ti Todo es maravilloso, color de rosa lo veo yo En el cielo azul celeste con nubes blancas adornó sol En el sol está radiante y da alegría con su calor Y tú me das la vida, me das tus besos, me das tu amor Me das tus besos, me das tu amor, nena preciosa Me das tu amor, me das tus besos, me das tu amor, nena preciosa Me das tu amor Y entrele al zapateado, comadre Y ahí te van a encontrar consejos Síguelo Échale pelado Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Vale más pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar En las cosas del cariño nunca debes de confiar Que querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Has parecido desconfiado Y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Has parecido desconfiado Y así nunca sufrirás Aquel que no llega consejos nunca viejo llegará Si rasuran al vecino con tu barba remojar El amor es muy bonito No se le puede negar Caldo poquito a poquito Y nunca se acabará El amor es muy bonito No se le puede negar Caldo poquito a poquito Y nunca se acabará Y nunca se acabará Cuando se apartan dos corazones Cuando se dice adiós Para olvidar Y se me ausencia Te llevo conmigo Para que olvides Y no sufras más Y lejos Pero muy lejos Vuelan Mis pensamientos Y griste Como un lamento Son los suspiros Del corazón Del corazón Ausencia ¿Tú qué pensabas con él? Alivio En mi pena Ausencia Me has engañado Y lo mucho que he llorado No te puedo olvidar No te puedo olvidar Alivio Alivio En mi pena Alivio Ausencia Me has engañado Me has engañado Y lo mucho que he llorado No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!